hola 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 amigos que tal que tal muy pero muy buenos días feliz domingo para todos saludos a todos nuestros amigos muy pero muy feliz domingo ay 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 a gusto rico ya amaneciendo así que levántate a levantarse todos a trabajar a descansar a vivir y así amanece nuestro Jiquilpan Michoacán México ya con el calorcito que se siente intenso 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 ya llegó el calor ya llegó al calor a Jiquilpan así que hay que ir planeando una albercada una ay 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 pero las mañanas amanece fresco 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 rico así como lechuga buenos días Freddy buenos días Jiquilpan buenas noches allá por España ya amaneciendo en Jiquilpan Alfredo Sepúlveda saludos todos los que se van a estar conectando en el en vivo y que se están levantando tarde también allá todos los paisanos saludos a los de San José Mazamitla Valle de Juárez Abadiano el Fresno los tábanos híjole los saltos todas las bellas comunidades que tenemos por allá arriba luego a Calajara la lagunita Paredones Quitupan San Diego para acá Zaguayo Cojumatlán la universidad desde aquí se ve y el santuario Cojumatlán quien más este Tizapán luego acá San Pedro ay la barca Pajacuarán Bristermosa Briseña Zocotlán nombre está grande la región y para acá para el sur pues Cotija Tingüindín Los Reyes Periván Tancítaro Paracho luego para el poniente para el oriente Villamar Chavinda la Guadalupe si también allá nuestros amigos de la Guadalupe Fernando Coit saludos eh que como y ahí pues los primero los municipios y luego las comunidades no está bien grande la región realmente si está enorme la región tiene de Chapala somos somos muchos y más los que se nos fueron al norte así que feliz domingo que vas a hacer hoy cuáles son los planes hay que ir a gracias a Dios por haber nos permitido un mes un día un año y hoy estas son las campanadas del sangrado corazón mira o bueno escucha oye y esas son las de San Francisco ¿eh? se escucha diferente verdad así que bueno muy buenos días a todos feliz domingo ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿ya listos para levantarse o los agarré en la camita? ¿dónde están? ¿cuántos de ustedes están todavía en la cama? ¡ay! ¡ay! diciendo no no quiero levantarme otros 10 minutos es domingo es domingo tal chulada ¿verdad? chulada de pueblo en fin pues bueno feliz domingo a todos feliz domingo ¿cuántos están en la camita? ¿qué municipio me faltó? de aquí de la región a ver no ahí está ¿no? creo que sí no me faltó ninguno Rosalba Lúa buenos días creo que no me faltó ninguno y fíjate que bonito ahora me tocó que yo creo que sí se escuchó las campanadas allá del sangrado corazón también que bonito templo ¿verdad? y bien alto bien grandote bien alto hoy y esas son las de el santuario nomás que se ve un poquito más bajito las del santuario Paco Ordaz buenos días y los gallos hay muchos gallos así se escucha el amanecer de mi pueblo ya cuando empieza a salir el sol así que las campanadas es para que te levantes y vayas a misa nosotros nos vemos en misa de 12 así que vámonos hasta la próxima es domingo cae agua aquí en el centro así que hay que aprovechar regar plantitas y lavar vámonos a lavar y a regar las plantitas ya las regué temprano para que porque con este calor se pone intenso saludos a todos vámonos nos conectamos más al ratito tenlo en los comentarios déjame en los comentarios que va a ser este domingo que va a ser este domingo yo que va a ser este domingo